Yo te voy a hacer Tú sabes bien que yo te estoy queriendo Tú sabes bien que yo te estoy amando Y es tan fiel el amor que siento Y yo te siento y me estás quemando Sabí que lo cambiaste todo Desde el momento ya te conocí Pero no importa de cualquier modo Yo sigo siempre pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que toda mi vida Siento que te estoy besando Siento que eres mi vida Siento mi felicidad Siento que de cualquier modo Yo te voy a hacer Si tú lo cambiaste todo Es todo para mí Me importa pero ni modo Seguiré pensando en ti Si tú lo cambiaste todo Es todo para mí Me importa pero ni modo Seguiré pensando en ti Ya tú sabes papá ¡Bójalo! 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 ¡Recordáme elittens! ¡Hubo! Si tú lo cambiaste tú, eres todo para mí No importa pero ni modo, seguiré pensando en ti Si tú lo cambiaste tú, eres todo para mí No importa pero ni modo, seguiré pensando en ti Siento que te estoy queriendo, siento que te estoy amando Siento que te amor y beso ya, ya me estás quemando Siento que te estoy a tu lado, vivo la ilusión Del enamorado, en busca de amor Si tú lo cambiaste tú, eres todo para mí No importa pero ni modo, seguiré pensando en ti Si tú lo cambiaste tú, eres todo para mí No importa pero ni modo, seguiré pensando en ti ¡Gol! 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 Voy de flor Muchas gracias Muchas gracias